y este es el delicioso pase peatonal entre este ham gotham con rey eriz gotham rey eriz gotham este es una esquina aquí aquí contigo a galería es la hora del almuerzo en que mucha gente está afuera buscando su almuerzo esta es la auténtica radiografía de este hermosísimo sector en estado de reparación no solamente hermoso sino un imprescindible sector y y y y y y y